Música Con un pago único del 4% correspondiente a la afiliación más el 1% mensual de tu salario básico obtendrás grandes beneficios para vos y tu núcleo familiar a través del programa de fondo social de la UNAM Managua Es un programa de carácter solidario que obedece a los principios institucionales de la UNAM Managua Es un programa surgido el año 2000 por acuerdo entre la institución y los sindicatos es decir, el CITRA que representa a los trabajadores administrativos y el SIDDATD que representa a los trabajadores docentes El programa del fondo social lo conozco a raíz de que mi papá trabajó en la universidad y de los beneficios a partir de que él padece de una enfermedad terminal el cual lo llevó a su fallecimiento por ende recibimos una ayuda inmediata, una ayuda oportuna de parte del programa de fondo social En el año 2012 yo perdí a mi padre entonces el fondo social en esa ocasión me brindó la ayuda económica de una manera eficiente, rápida El tiempo que estuve trabajando para dicha institución no hice uso de ningún beneficio del fondo social ahora que me estoy jubilando pues a mi me van a reembolsar el 75% He recibido muy buena atención, he recibido yo, he recibido a mi mamá y otros beneficiarios que tengo dentro del programa El doctor una atención muy cálida, muy eficiente, él te valora como una atención de calidad y pues realmente es importante que todos conozcan que hay un médico dentro del programa para que uno lo visite Ha sido bastante bueno esa oportunidad con la que contamos Nosotros hacemos el llamado a nuestros afiliados una vez que también ingresan acá a nuestro sindicato y les explicamos que no solamente es el afiliarse al sindicato o al programa que también tenemos nosotros de préstamo y ahorro y préstamo sino que también está esa oportunidad con el programa del fondo social Además de los beneficios que mencionan nuestros compañeros, también el fondo social gozamos del beneficio de cobertura por enfermedad del trabajador afiliado Enfermedad grave, enfermedades terminales, discapacidad laboral parcial del trabajador Gozamos también del beneficio de atención médica para el trabajador afiliado y los miembros de su núcleo familiar debidamente inscrito en la hoja de afiliación Podemos incorporar a nuestros hijos no nacidos incluidos a través de la tarjeta de control prenatal Y también gozamos del beneficio de ser trabajadores que solicitamos permiso por un periodo determinado y podemos seguir cotizando y así poder seguir gozando de todos los beneficios del programa de fondo social Sumado al aporte de los trabajadores, la UNAM Managua destina una partida presupuestaria que abona al cumplimiento de los beneficios La institución aporta el equivalente al 1% del salario mensual de cada trabajador lo cual es integrado mes a mes en el fondo social y el trabajador sea docente o administrativo también aportan un 1% Recientemente fue modificada su normativa para fortalecer precisamente su institucionalidad y darle aún mayor peso a la cobertura que ya de por sí tiene el programa Es importante tener esa afiliación porque uno no sabe en qué momento va a tener una emergencia Lo menciono como un patrimonio que se está fortaleciendo como un fondo social que incluso va enrombándose por una administración financiera transparente que puede llegar a ser un patrimonio fuerte como lo está haciendo todavía más para la institución Lo personal deseo que este proyecto ojalá nunca vaya a eliminarse y que se mantenga que se mantenga como se ha venido manteniendo porque ya dio la prueba dio la prueba y se afirmó que el fondo social sobrevivió o sea, pasó un tiempo de crisis de pandemia por el COVID y estuvo resistiendo por su misma fortaleza y es una fortaleza de todos los afiliados como trabajadores permanentes a esta institución Ahora está libre la afiliación desde cuarto de tiempo hasta tiempo completo Todos tenemos derechos, todos tenemos la oportunidad de visitar las oficinas Acérquese que nosotros con mucho gusto le estaremos atendiendo Todos los trabajadores, docentes y administrativos de tiempo indeterminado podemos ser parte del programa de fondo social de nuestra universidad una iniciativa humana que apuesta por la salud, bienestar y seguridad a la libertad por la universidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!